Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título del video de hoy yo les traigo unas cuantas recomendaciones para ahora estas fiestas que vienen muchísimos regalos así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, sinceramente este video me surgió hace un tiempo y dije, wow, pero debería hacer un video recomendando cosas que yo tengo y que yo uso y que me encantan para ahora que vienen las fiestas navideñas, también viene el Black Friday, de verdad, que anda por allí y bueno, si es que aprovechen, ahora en Sephora hay muchísimos descuentos y bueno, todo el mundo te está regalando cosas, así que yo creo que es la época propicia para uno darse, por supuesto, un caprichito así que yo voy a empezar señores, recomendando de todos los primers que tengo para mí esto es, como quien dice, uno de los mejores porque es un primer que es bastante hidratante es un primer que estuve bastante tiempo atrás de él y la verdad es que vale la pena es un primer que es muy, muy hidratante de hecho, es que sin ni siquiera tener que maquillarte tú te lo puedes poner y la verdad es que la piel se te hidrata y cambia totalmente entonces, en cuanto a primer, yo recomiendo esto esto es de la marca de Smashbox esta marca no está aquí en España, de hecho, este yo lo compré, fue en un Douglas en Alemania pero sé que este lo pueden conseguir a través de Amazon sé que lo pueden conseguir a través de muchísimas páginas que bueno, ellas sí envían aquí a España entonces, mi primera recomendación es esta lo voy a poner por aquí, mi amor, porque esto es vidrio y no quiero que se me rompa en segundo lugar, señores, la base que yo recomiendo que es cara, sí es cara, pero es una base que para mí vale la pena es esta que es la Luminous Seed Foundation de Giorgio Armani mirenla allí, es una base que es súper, súper ligera eso se los quiero aclarar porque hay gente que buscará full cover y yo no busco eso yo quiero que el rostro se me vea como unificado no totalmente, porque tampoco busco la perfección en la base pero sí se me ve bastante equilibrado y bastante unificado en este asunto de la rojeza, ustedes saben que yo siempre tengo el rostro más rojo que el resto del cuerpo y esta base me aporta eso aparte de que no dejo de ser yo mi piel sigue respirando pero como con el color unificado y entonces obviamente te da un aspecto que es bastante bonito y bastante agradable entonces, bueno, esta es mi recomendación esta base la compré yo en el corte inglés que es en el único sitio que creo que venden Giorgio Armani no recuerdo haberla encontrado o haber visto esta marca en ningún otro sitio y yo soy la tonalidad 05 es mi tonalidad exacta, exacta, exacta y me gusta muchísimo en cuanto a una cosa que voy a recomendar que, bueno, son ediciones limitadas sé que todavía se puede conseguir por lo menos aquí en Sephora todavía se puede conseguir la última colección y voy a hablarles de las paletas de Hourglass yo tengo aquí estas tres que creo que son las únicas que han sacado no estoy muy segura de eso pero creo que son las únicas paletas las estoy limpiando porque esto se ensucia de nada y bueno, como pueden ver tengo la última que es la gauche tengo la dorada que es la del año pasado y bueno, la rosada que también no sé si es que la sacaron el año pasado junto con esta o es que es del año antes pasado y yo ando perdida para mí estas son unas paletas que valen la pena es verdad que son costosas pero valen la pena en primer lugar porque si no tienes nada de la marca y quieres probarla pues aquí tienes seis productos en una sola también para mí vale la pena porque cuando te vas de viaje te llevas una paleta de esta y mira, no tienes que llevarte ni polvos ni iluminador, ni colorete, ni sombra, ni bronzer aquí tienes seis productos que te van a ayudar básicamente para usted maquillarse su rostro y otra cosa es que estos son productos de calidad para mí esta marca es una marca de calidad los productos que tiene, por ejemplo el polvo que son los del Diffuse Light y el Dign Light para mí, para mi piel son los mejores me encanta me dejan la piel como con esa luminosidad pero ni mucho ni poco como perfecta, como en el punto estos polvos para mí son fabulosos son bastante suaves son bastante ligeros y bueno, pero usted lo puede ver allí ¿verdad? y eso se desaparece pero la luz que mira, 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 mira la luz que aporta a la piel me encanta porque de normal al tener una piel seca pues de normal si tú no aplicas muchos productos pues ella se ve muy opaca se ve como triste pero con estos polvos para terminar tu maquillaje es fabuloso entonces yo estoy bastante contenta con esta con los coloretes con el bronzer es que es perfecta es como no se pasa de la tonalidad que tienes aquí esta es la tonalidad que tú ves pues esta es la tonalidad que usted va a tener en su bronzer esta es la tonalidad de los coloretes pues esta es la tonalidad y el iluminador son iluminadores que no son súper potentes pero que sí son iluminadores que se dejan ver mirenlo allí es un iluminador que sí se deja ver el iluminador de la dorada que de hecho es edición limitadísima señores y volvió a salir este año así que si no la han usado o si no la han comprado pues corran allí que me enredo esta es el iluminador creo que este si este es más potente mirenlo allí puede ver es un poco más potente pero no son iluminadores mi amor que te van a ver de aquí a la china pero bueno de aquí a la ciudad del lado por lo menos te van a ver esta voy a ponerlo por aquí porque si se me cae me da un yeyo bueno lo siguiente señores que les voy a mostrar es que lo tengo todo aquí y lo tengo esas son reliquias que yo no quiero que se me que se me rompan lo siguiente que les voy a mostrar voy a hablarles de coloretes los coloretes que para mí son también muy buenos que son coloretes que son en su punto que no se pasan yo creo que a mí me gustan estos productos porque a mí me gusta el maquillaje sencillo concreto y discreto o sea no que se vea por ejemplo una mejilla que tipo Heidi no a mí eso no me gusta entonces por eso son productos que me gustan muchísimo y son los coloretes de Charlotte Tiberi estos coloretes son muy 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 bonitos yo tengo este que es el pillow toe ustedes saben que este es como uno de los más famosos miren en conjunto con el colorcito que tienen adentro allí usted dice eso no dice nada pero usted cuando usted se pone esto señores en el rostro esto dice muchísimo mírenlo allí también les puedo mostrar este que es el éxtasis que cuando yo lo veía en cámara yo decía wow que bonito pero cuando yo lo vi impresionando esto no es lo que yo veo en cámara siempre esto como que es aburridísimo señores ninguno de estos coloretes es aburrido para nadie el first love cuando yo lo vi yo dije ay mi madre pero cuando yo voy con esto si esto es súper pálido no estos colores una cosa es lo que tú ves aquí y otra cosa es lo que tú ves o cuando te aplicas la tonalidad quiero que vean les voy a hacer aquí el swatch para que ustedes vean usted lo ve es bastante sutil pero cualquiera dice eso no pinta nada no si pinta miren otra cosa voy a hablar del iluminador un iluminador de alta gama que les voy a recomendar es este este es el citrine de Jue este iluminador si usted quiere verse de aquí a la china mi amor este es el iluminador para usted mire eso mire eso allí mire que bonito déjame ver donde es que me lo voy a poner aquí mira mira que bonito es muy muy bonito y ese color me encanta porque no te va a dejar como esa raya blanca que muchas veces dejan déjame aprovechar no te va a dejar esa raya blanca que muchas veces dejan los iluminadores para mí es un iluminador que tiene una fórmula que es como no voy a decir cremosa pero es como muy suave y es como muy sutil no te marca la zona no es que te va a acentuar los poritos ni nada por el estilo y para mí se ve bastante bien en cuanto a máscara de pestañas yo realmente a mí hay muchas máscaras de pestañas que me gustan pero esta la Super Hero de It Cosmetics es una máscara de pestañas que a mí en lo personal me alarga mucho las pestañas me le aporta volumen y no voy a decir que las separa muchísimo porque eso realmente no las separa muchísimo pero con que a mí me alargue y me separe muy bien las pestañas está bastante bien y ya señores para finalizar mi última recomendación van a ser las sombras y voy a hablarles de las paletas de Natasha Denona también podría hablarles de las de Pat McGrath pero voy a hablarles de las de Natasha también recomiendo las de Pat McGrath porque son buenísimas pero bueno Natasha Denona la fórmula de Natasha Denona es increíble la pigmentación es increíble todos los productos que he probado de Natasha Denona a mí me gustan muchísimo yo tengo la Sunset tengo esta que es la Sunrise si no me equivoco y son o sea la fórmula de estas sombras es para mí de lo mejor que yo he encontrado ahora mismo está compitiendo con Pat McGrath ya yo no sé cuál de las dos me gusta más pero creo que valen la pena si crees que el precio de estas es como muy elevado pues yo te diría que te vayas por las mini porque las mini también valen la pena son unas paletitas que son muy muy versátiles son unas paletitas que con esta tiene juego para hacer varios videos no varios maquillajes bueno yo tengo aquí la nude y esta es la Tropic yo tengo varias porque realmente me encantan entonces si una grande no te convence si hay colores que no te convence pues vete por las mini para que si quiera pruebes la fórmula porque yo creo que esta es una fórmula que todo el mundo tiene que probar o sea las sombras de Natasha de Nona para mi son indiscutibles son sombras que yo me he puesto en la mañana y me lo he quitado a las 12 de la noche y esa sombra está ahí intacta y el rostro digo el rostro los ojos están intactos así que son productos que yo también recomiendo así que nada estos son los únicos productos que les voy a recomendar porque les podéis recomendar más pero digamos que estos son como mis favoritos mis favoritos así que hasta aquí el video de hoy cuéntenme que les pareció déjenme en los comentarios si tienen pensado comprarse alguna de estas marcas o alguno de estos productos manitas arriba si les gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y esa campanita para qué es pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao